Y esta exclusiva es para Natividad Basilio y Miguel Cortés, propante del Banco Arracho que es famoso, el Internacional Chivamaster. Te prometo que el domingo, haré realidad tu sueño, entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño, llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos, le gusta estarán llorando, tus padres y tus hermanos, frente al Señor que es todo, haremos una promesa, de amarnos toda la vida, en la riqueza o pobreza, y cuando haremos el sí, lo haremos con la esperanza, de no quitarnos jamás, amores de cuerda alianzas. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para dos enamorados, este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para dos enamorados, 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 enamorados. Frente al Señor que es todo, haremos una promesa, de amarnos toda la vida, en la riqueza o pobreza, y cuando haremos el sí, lo haremos con la esperanza, de no quitarnos jamás, amores de cuerda alianzas. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para dos enamorados, este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para dos enamorados, enamorados, enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, con nuestros nombres grabados, enamorados, enamorados, enamorados.